El último rey de una comunidad tenía 10 perros salvajes, los usaba para torturar y que se comiera a cualquiera de sus servidores que cometiera un error, uno de los criados hizo un dictamen mal y al rey no le gustó en absoluto, por lo que ordenó que el sirviente debiera ser arrojado a los perros, el sirviente dijo yo te serví durante 10 años y tú me haces esto a mí, por favor dame 10 días antes de lanzarme a los perros y el rey se lo concedió, en esos 10 días el criado se dirigió al guardia que se ocupaba de los perros y le dijo que le gustaría servir a los perros durante los próximos 10 días, el guardia estaba desconcertado pero estuvo de acuerdo y el criado se dedicó a la alimentación de los perros, la limpieza, a bañarlos y a concederles todo tipo de confort. Cuando los 10 días habían terminado el rey ordenó que el sirviente fuera arrojado a los perros para su castigo. Cuando fue lanzado todos estaban sorprendidos de ver a los perros voraces solamente lamiendo los pies del criado. El rey desconcertado ante lo que estaba viendo dijo ¿Qué es lo que está sucediendo con mis perros? El sirviente respondió, serví a los perros solo 10 días y ellos no olvidaron mis servicios, sin embargo le serví por 10 años y usted se olvidó de todo en mi primer error. El rey se dio cuenta de su error y ordenó que el criado fuera puesto en libertad. Dedicado a todos aquellos que se olvidan de las cosas buenas que una persona hizo por ellos y tan pronto como la persona cometió un error lo ponen fuera. Autor anónimo, voz, flor de lis, argentina, 1 de diciembre del 2021, San Luis, Argentina.